58 personas culminaron sus capacitaciones técnicas en las áreas de electricidad, manualidades y secretariado con una alianza entre Infotet y la Junta Distrital de Santana. Sobre esta entrega se refirió a los facilitadores, externando su orgullo por la dedicación de cada uno de los participantes. Es un gran reto, porque ahorita alguien me preguntaba algo y yo lo sinceraba diciendo, más que nosotros entregar un diploma, un certificado, estamos trabajando para entregar una nueva oportunidad de cambio de vida. De verdad, un reto, no me arrepiento. Si tengo que repetirlo cinco veces, aquí estaré. Gracias mi chica, la quiero mucho. También, sobre el acto, se refirió el director de la Junta de Santana, Jason Breton, quien mostró su satisfacción por la cantidad de jóvenes que se abren paso a través de la formación técnico-profesional. Bien, este ayuntamiento está bien contento con esta entrega de certificado, que ya tenemos casi un año entregando jóvenes preparados a la comunidad. En esta ocasión estamos entregando cursos de electricidad, cursos de manualidades y un curso de secretariado. Más de 58 jóvenes hoy entregamos al Distrito Municipal de Santana, pero también hay participantes de Nizao, Don Gregorio, La Jagua, Yaguate, Catalina, Gualei, Catalina, Pizarrete. O sea que hay varios jóvenes de las zonas aledañas que también se les está dando la oportunidad con los diferentes centros comunales en conjunto con Infotec, en alianza con Infotec. Estamos ofreciendo la oportunidad para que estos jóvenes puedan seguir preparándose. Y esa va a seguir nuestra causa. Se recuerda que se han generado varios acuerdos entre Infotec y las diferentes juntas distritales a nivel de la provincia con el objetivo de que las personas se puedan capacitar para estar preparados en las áreas que consideren para competir en el mercado laboral.